La surfista de El Salvador, Catherine Díaz, muere al caerle un rayo tras una sesión de entrenamiento para el World Surfing Games. Los trágicos hechos sucedieron el pasado viernes en la playa de El Trunco, Departamento de la Libertad, cuando la aspirante olímpica sufrió el impacto de un rayo que le quitó la vida prácticamente de manera instantánea. La noticia de que la surfista Díaz muere por el impacto de un rayo conmocionó a la comunidad deportiva mundial, ya que la mujer tenía un gran porvenir y era considerada una de las atletas más talentosas en el ámbito de su país en este deporte.